¿Por qué invertir tu plata es bacán? Antes creía que al guardar mis ahorros en la cuenta del banco me iba a la segura, pero en verdad estaba perdiendo plata. Por ejemplo, cuando compras un auto nuevo te refieres a él como tu joyita, pero años, carretes y viajes después le empiezan a decir el water. Si quisieras venderlo no le sacarías un buen precio, ya que salieron modelos nuevos y el tuyo ha ido perdiendo valor. Con la plata pasa algo parecido, mientras los billetes duermen en tu cuenta se devalúan. Ahora imagina que te compras tu vino favorito. Al pasar los años, el sabor del vino mejora y con esto aumenta su valor. Incluso puede multiplicarse. Si inviertes tu plata, ésta se mueve junto al mercado y así tus ahorros pueden crecer. Por eso, invertir tu plata es bacán.